Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de integrados y conversaciones integradas en este año número 13, que estamos tan contentos de hacer este programa con vos domingo a domingo. Gracias como siempre por seguirnos en el aire de la radio de la universidad en www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés, pones play y nos escuchamos y estamos siempre conectados o después, como me gusta decir a mí, a un demand cuando quieras y las veces que quieras ingresas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como conversaciones integradas online y allí tenés el acceso a todo este ciclo 2024 y a los ciclos anteriores. Material complementario, si te interesó la temática para que puedas profundizarla, los currículums completos de nuestros invitados y obviamente conocerlos en este formato audiovisual. Si sos usuario de las redes, Facebook, Instagram y Twitter o X, como le quieras decir, los buscas como integrados RU. Gracias como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con vos hace 13 años. A todo el equipo de integrados, como siempre, nuestro agradecimiento a Dayana García y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano y hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales. Vamos a estar hablando de la economía del cuidado. Es un tema, Marcelo, que me parece que teníamos pendiente y ganas de hacer hace mucho tiempo para tratarlo realmente con la dedicación y los minutos que merece hablar de esta economía del cuidado que comprende tanto el trabajo doméstico y cuidados remunerados y no remunerados. Vamos a estar hablando de un montón de diferentes aristas que se desprenden a través de este gran tema. Pero lo van a decir nuestros invitados, que son las que saben y es un placer para nosotras empezar a recibirlos. Como siempre, comienzo con vos, Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad. Bienvenido. Buenos días, Florencia. Muchas gracias. Un saludo para vos, para todo el equipo y toda nuestra audiencia. Gracias, Marcelo. Un placer como siempre. Vamos a recibir ahora desde España a María del Carmen Grau Pineda. Es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha participado en proyectos sobre el impacto que el género tiene en las relaciones laborales y la protección social. Publicó casi 50 artículos de revista y tres libros. La Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social le otorgó el premio 8M en 2020 por su trabajo Los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de igualdad. Es autora del capítulo del libro Empleo Doméstico y cuidadores informales, obstáculos para conciliar. Y es un placer que hoy vaya a desplegar esta temática con nosotros. María del Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Florencia. Un placer para mí haber recibido esta invitación. Gracias. El placer es nuestro. Desde El Salvador recibimos a María José Heraso Fernández. Es economista y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Se especializa en investigaciones sobre desigualdades de género en el mercado del trabajo y en el diseño y la evaluación de políticas públicas. Es autora, entre otros, del artículo El Trabajo Doméstico Remunerado en El Salvador. Y hoy está con nosotros para hablar de este gran tema. María José, un placer. Hola, hola. ¿Qué tal todos? Muy buenos días. Un placer estar aquí y un gusto con todos ustedes. Gracias, María José. Desde Chile, nuestro país vecino, recibimos a Sandra Leiva Gómez. Es socióloga y doctora en Sociología. Es profesora titular de la Universidad Santo Tomás y se desempeña como investigadora principal en el Centro Cielo. Es integrante del núcleo del Magíster en Familia y Sociedad e integrante del claustro del doctorado en Estudios Psicológicos y Sociales del Bienestar. Sus líneas de investigación son el trabajo de cuidado, las migraciones fronterizas, las emociones y el trabajo doméstico. Ha desarrollado numerosos proyectos y cuenta con varias publicaciones entre las que se cuenta el trabajo doméstico migrante en Chile y el COVID-19, cuidadoras bolivianas en el descampado. Sandra, un placer recibirte. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer para mí estar acá con tan importantes personas, investigadoras y encantada de discutir acerca de economía del cuidado. Gracias, un placer para nosotros, Sandra. Y desde México le damos la bienvenida a Mónica Orozco. Es magíster en estadística y actuaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es socio fundadora y directora de la organización Genders e investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Es consultora de diversos organismos internacionales e instituciones del sector público en México, Colombia, Ecuador y la República Dominicana. Sus áreas de profesionalización comprenden los temas de pobreza y desarrollo, género, sistema de cuidados, empoderamiento económico de las mujeres, entre tantos otros. Fue consultora principal del Informe de Movilidad Social en México 2019 y es coautora del artículo Movilidad Social, Políticas de Cuidado y Protección Social. Mónica, un placer recibirte. Encantada yo de estar acá con ustedes y muchas gracias Florencia por reunirnos a latinoamericanas y latinoamericanos en este diálogo. Gracias, un placer. Bueno, Marcelo, vamos a empezar a desandar este gran tema del día de hoy, ¿no? La economía del cuidado. Para aquel que no haya escuchado nunca hablarlo con este término, digamos, de alguna manera, ¿cómo podemos ir definiendo a qué nos vamos a refirir hoy cuando hablemos de economía del cuidado? Y a partir de este concepto, bueno, abordar todo lo que es la trayectoria laboral, el género, algunas cuestiones de políticas públicas, de derechos, ¿no? De esto que tiene que ver también con el trabajo migrante, con el trabajo informal. Bueno, tenemos un montón, me parece, de temas para tratar hoy a partir de la economía del cuidado. Sí, efectivamente, Florencia, es enorme la variedad de temas que involucran esta definición. Nosotros en algunos programas anteriores referidos al trabajo y al género hemos abordado algunos de estos problemas, ¿no es cierto? La brecha salarial, el trabajo no remunerado, que consiste en el trabajo en el propio hogar y que no se le da un valor económico como corresponde, etcétera. Y una parte muy importante, que es en la que a mí me gustaría centrar la atención en esta, por lo menos en esta primera intervención, tiene que ver con el trabajo en casas particulares, así se lo llaman en Argentina, empleo en casas particulares, o el trabajo que realizan otras personas en nuestro hogar, ¿no? Porque es un colectivo con ciertas particularidades y con muchos desafíos para poder alcanzar, digamos, las pautas que la Organización Internacional de Trabajo ha planteado como trabajo decente. Y lo menciono en primer lugar porque es un trabajo que es casi exclusivamente femenino. Del total de empleadas y empleados de casas particulares, las encuestas nos indican que el 98% son mujeres, es decir, está dándole esta característica particular. Es además un colectivo muy importante dentro de la Fuerza Laboral Argentina, representa el 20% de las mujeres asalariadas, es decir, que, vuelvo a decir, tiene una muy importante significación. Y además tiene ciertas características negativas de un altísimo nivel de informalidad, lo cual obviamente provoca una precarización laboral. Es decir, que es un sector que, vuelvo a decir, plantea muchos problemas y muchos desafíos. Totalmente. Interesante ya estos conceptos que das y los altos índices que relacionan a las mujeres con estas tareas de cuidado, ¿no? En pos, o podemos decir en muchos casos, quizás en detrimento de otras realizaciones personales, oportunidades o muchas veces cuestiones de, lo hemos tocado en algún programa, ¿no? Casi siempre se relega en la familia misma a quien tiene que tomar esta responsabilidad, el cuidado propio y de ajenos de la familia, la mujer, ¿no? Todo un tema importante como para ir desandando también. Claro, son mandatos sociales, construcciones sociales que hay que desandar. Con relación a este tema de la responsabilidad de las mujeres, te quería señalar además que las encuestas indican que más de la mitad de las empleadas de casas particulares son jefas de hogares en hogares monoparentales. Es decir, que se suma a su responsabilidad laboral la exclusiva responsabilidad familiar y con la característica o la particularidad además que el nivel salarial de estas trabajadoras está por debajo del promedio general en el mercado de trabajo. Claro, muy interesante esto que decís, Marcelo. Y para ir sumando también, más adelante, para tratarlo en los próximos bloques, también que es una entrada de trabajo migrante en condiciones también que planteabas hace un ratito de informalidades y de derechos también. Carmen, te doy la palabra. Sí, un poco por seguir en la línea que ya ha adelantado Marcelo. En España la situación es bastante similar, si bien la principal diferencia pienso que radica en que la salida masiva de las mujeres españolas al mercado de trabajo ordinario, por así decirlo, ha supuesto que un elevadísimo porcentaje de empleadas de hogar sean extranjeras, de nacionalidad extranjera. Entonces, hablamos de en torno a 600.000 mujeres que se dedican al empleo doméstico, al trabajo en el hogar familiar, y el más del 95% son extranjeras, lo que pone de manifiesto eso que acabo de decirles, ¿no? Que las mujeres españolas salen al mercado de trabajo ordinario y su papel en los hogares, en su papel en los hogares son sustituidas por otras mujeres. Sigue siendo una cuestión de mujeres que se resuelve con la invitación a otras mujeres a realizar el mismo trabajo, con lo cual el rol de género no cambia, sigue estando en el género femenino. Es un desafío que las mujeres que salen a trabajar al mercado ordinario, discúlpenme que utilice esa expresión, pero es porque, quede claro, no conseguimos hacer partícipes de las labores domésticas a nuestros compañeros de sexo masculino. Por tanto, es una cuestión que las mujeres deciden compartir con otras mujeres, y ese es el gran desafío, ¿no? La corresponsabilidad en lo doméstico y en los cuidados. Y quería incorporar ese elemento al debate como cuestión, por así decirlo, principal, más allá de las estadísticas y de las cifras que manejamos. Sí, es muy interesante, Carmen, lo que trae esa colación. Y me parece importante hacer una salvedad que quizás, no sé, para nuestros oyentes que nos están escuchando, cuando hablamos de trabajo doméstico o de casas particulares, no estamos hablando únicamente de tareas relacionadas con la limpieza o el aseo, sino que muchas veces, como dice Carmen, depositamos la confianza del cuidado de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquellos miembros más preciados para nosotros de la familia, pero también sigue siendo casi un área exclusiva del género femenino. Sandra, te doy la palabra. Sí, gracias. Yo también recojo las argumentaciones de Marcelo y de Carmen, porque efectivamente la sociedad necesita el trabajo de cuidados. Antes siempre se había estudiado un trabajo asalariado o trabajo informal, que era realizado mayoritariamente por hombres. Pero la mujer comienza cada vez más a ingresar al mercado laboral y ahí se suscita el problema de que alguien debe hacerse cargo del cuidado de hijos e hijas. Y nosotros en América Latina tenemos una sociedad que es bien familista, se dice en términos sociológicos y de política pública, que atribuye a las mujeres la responsabilidad del cuidado. Y entonces en este sentido los varones se sienten excluidos de esta tarea. Y ahí, como muy bien decía Carmen, también abogo yo por la corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad en un término familiar, porque se necesita que el varón participe de igual forma que la mujer en los cuidados. Y además es una corresponsabilidad institucional, porque se requiere también apoyo público. Se requiere que el Estado se involucre en las tareas del cuidado, porque no es un problema tomado, es un problema público. El Estado necesita que las mujeres ingresen al mercado laboral y la única forma en que esto pueda ser posible es en que las mujeres tengan suficiente apoyo. Y uno de esos apoyos, muy importante, es el apoyo estatal. Entonces, nosotros tenemos cuatro tipos de aspectos de cuidado. Tenemos la familia, el Estado, el mercado y la comunidad civil organizada. En países como Europa, el Estado nos lleva a la delantera. Está mucho más normalizado y hay un consenso público en que efectivamente el Estado tiene como deber apoyar nuestra labor. Sin embargo, en los países como América Latina, esto no es así. Como decía antes, se normaliza que la mujer lo realice, existe esta familiarización y lo que se necesita entonces es un apoyo estatal que vaya en esta dirección. Bien, interesante la lista que introducís, Sandra, que tiene que ver también con la política pública y la deuda en ese sentido para la regularización de estas tareas. ¿Habías levantado la mano, Mónica? Te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Pues un poquito para abundar con las cifras también. Todo el trabajo que realizamos de forma no remunerada en nuestros hogares, en México se estima que es alrededor de 24 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, si ese trabajo se tuviera que pagar, esa cantidad de recursos valdría. Y en América Latina, los países que ya tienen mediciones, pues las cifras oscilan igual entre el 20 y el 25, dependiendo de la pandemia, pues se nos fue altísimo porque justamente teníamos que cuidar más, satisfacer todo el cuidado que no se hacía en las escuelas, con las medidas de distanciamiento, etc. Y bueno, lo podemos mirar como un aporte de las mujeres a la economía y por eso, pues muy en el sentido, ya nos estaba platicando María José, pues requerimos de la intervención de todos los actores del diamante del cuidado, así le decimos como el diamante, el Estado, el mercado, los hogares y las comunidades. Y si lo miramos de esta forma, también lo podemos ver como una oportunidad de desarrollo de la economía del cuidado, porque como efectivamente nos comentan, o sea, seguimos viendo esto como si fuera una responsabilidad de las mujeres. Incluso cuando hablamos de las trabajadoras del hogar remuneradas, o trabajadoras domésticas, también le dicen en algunos países, casi siempre hacemos alusión a la responsabilidad de sus patronas, ¿no?, de las mujeres. Cuando ellas hacen la limpieza y nos lavan la ropa y está lista la ropa del señor y la comida del señor y la de los niños y la de los ancianos y la de todo el mundo, pues es la trabajadora del hogar. Pero cuando se trata de garantizar sus derechos, se nos devuelve a las mujeres la responsabilidad de, como patronas, garantizarlos. Entonces, tenemos que hacer esta estrategia compartida entre todos estos actores. Entonces, nosotros hemos planteado acá en México, pues que sí requerimos, obviamente que bajo la rectoría del Estado, pero que sí requerimos el involucramiento de la comunidad y del mercado. ¿Por qué? Porque estas trabajadoras del hogar, en el caso de México, 70% de ellas trabajan para los hogares de los tres deciles más ricos de la población, ¿no? Entonces, esto quiere decir que reproducimos en la desigualdad de género también desigualdad socioeconómica e injusticia para este segmento de las mujeres. En México, solamente, apenas en este año, se ha convertido en obligación legal garantizar los derechos de esas trabajadoras, que valga decir, ganan en promedio 40% menos que cualquier otro trabajador de la economía, ¿no? Claro. Interesante esto último que nos contás, Mónica, y vamos a seguir profundizando en esta temática. Ya te doy la palabra, María José, pero antes le comento a nuestros oyentes y a todos los que nos están escuchando en esta mañana, que estamos hasta las 10 en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1. Nos buscan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, o X como Integrado CRU, en cualquier parte del mundo donde estén, en www.fm891.com.ar, y si no, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Zumblam. Hoy, charlando con la gente de la licenciatura en relaciones laborales sobre la economía de cuidado, y ya hemos abierto varias ventanas para seguir trabajando en el programa de hoy. Seguimos entonces hablando de este tema tan interesante. María José, te doy la palabra para continuar con el desarrollo del programa. Sí, quizás yo quería retomar bastante todos los argumentos que han estado conversando, porque me parece, lo que llama la atención, lo parecidos que son, incluso en términos de estadísticas, las proporciones se mantienen en el sentido de que son las mujeres las que terminan haciéndose cargo, el 98% de las mujeres en el trabajo doméstico son mujeres, y también que son las mujeres las que se hacen cargo de una mayor cantidad de trabajo de cuidados. Y creo que una parte importante de asumir desde el inicio es que cuando hablamos de economía de cuidado, suena como algo bien abstracto, pero en realidad es lo necesario para vivir. Toda la vida necesita cuidados, todos somos vulnerables y necesitamos que nos cuiden. Entonces, a partir de ahí, o sea, son todas estas acciones que, como ustedes bien dicen, no solo es lavar, planchar y todo eso, sino esta carga mental que tienen las mujeres, que recae sobre las mujeres, que tienen que estar coordinando, si no es que haciendo las cosas. Por ejemplo, cuando se habla de, cuando mencionan que son las patronas las que tienen que estar supervisando a las trabajadoras domésticas, pues también es esta una carga que siempre recae sobre las mujeres. Y ese es el cuidado de los niños cuando se habla de esta corresponsabilidad del Estado, siempre se ve cómo se ayudan las mujeres para que tengan estas facilidades para trabajar. Cuando en realidad se tendría que pensar en que no, o sea, no estamos ayudando a las mujeres, estamos ayudando una visión de sociedad, de que es esta, que es una responsabilidad de todos. Esta corresponsabilidad no solo es ni siquiera del núcleo de la familia, cuando solo vemos solo a las mujeres. Entonces, poner eso como en la mesa también, que es una carga mental y también este apoyo emocional que va más allá de, o es adicional a este trabajo físico que puede haber, que recae completamente sobre las mujeres o en la mayoría de casos. Y lo que, ya abonando como desde las estadísticas, pues también en las pocas investigaciones que he podido hacer, es siempre, las mujeres entran, incluso aunque se analice el nivel educativo, se analicen años de experiencia, las mujeres siempre se hacen de una mayor, se hacen cargo de una mayor cantidad de trabajo que los hombres independientemente. Y lo interesante es que, aunque el nivel educativo crezca, y si la brecha de las cargas de cuidados se disminuye, siempre se mantiene como el doble del tiempo que destinan las mujeres en relación con los hombres al trabajo de cuidados. Entonces, es algo estructural y es algo que lo vemos en diferentes realidades, porque aquí hablamos de Latinoamérica, pero Latinoamérica no es lo mismo hablar de México que de El Salvador, y aún así estamos viendo cosas completamente similares. Entonces, quizás llama la atención cómo es que no se ha progresado en esto, porque es algo tan enquistado en la sociedad que ha sido tan difícil de remover. Interesante esto último que traes, María José, porque esto que decís, ¿no? Somos muy diferentes, pero sin embargo, en problemáticas coexistimos de manera general. Es una problemática la del género y la de la desigualdad económica y de la brecha en el desarrollo. Es una problemática mundial, ¿no? De hecho, bueno, es uno de los objetivos del desarrollo sustentable para el 2030, que ya lo venimos corriendo de atrás, por lejos, pero tiene que ver con el rol del género y el empoderamiento de la mujer. Y bueno, también estos temas son los que hacen visibles que todavía falta mucho, que se ha avanzado, pero que aún queda mucho camino por recorrer. Sandra, te doy la palabra. Sí, quisiera referirme a hablar un poco en el trabajo doméstico remunerado, ya que realizan las mujeres mayoritariamente, como lo hemos visto. El trabajo doméstico, tenemos que pensar que es una unidad conceptual, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, porque normalmente van juntos cuando hay otras personas en la casa, ¿verdad? Como decían por ahí, no es solamente cocinar, lavar, tranchar, salir de compras, sino que además hay que encargarse de un niño, de una niña, de un adolescente. Y eso implica trabajo, y es un trabajo no remunerado. Y además tenemos que pensar que tenemos nosotros un envejecimiento acelerado de la población, que ese es mucho el caso de, por ejemplo, países como Uruguay, pero también el caso de Chile. Entonces nosotros ya, en unos pocos años más, 20 o 30 años más, vamos a estar absolutamente sobrecargados como sociedad, y se va a necesitar entonces un apoyo estatal para ello. Y en este trabajo doméstico remunerado, se contrata normalmente una mujer, tenemos que pensar que normalmente es una persona de clase más baja que una empleadora, a veces tiene otra nacionalidad, o a veces es de población rural, a veces tiene una etnia distinta. Dentro de Chile tenemos nosotros pueblos originarios, principalmente en el sur del país, pero también en el norte. Y entonces, por la menor oportunidad que tiene, por la vejanía geográfica, muchas veces son contratadas estas personas. Y tenemos nosotros, hemos acogido distintos principios internacionales, de trabajo decente, o de promoción de derechos de las trabajadoras de casa particular, y tenemos nosotros, más o menos en el 2014, una ley en que equipara los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas al resto de los trabajadores. Antes era bastante discriminador, porque antes se consideraba que podía haber una remuneración inferior. Y se consideraba que se le podía pagar menos, porque podía pagarse hasta un 25% en la especie. Es decir, le podían pagar menos, porque se le pasaba un techo, una habitación en la casa, se les daba la comida, se les proporcionaba agua, luz, etc. Pero esto con esta ley cambió. Y ahora, también los trabajadoras domésticas tienen derecho a tener un salario mínimo. El mismo, el mismo salario que el resto de los trabajadores. Y antes también eran bastante discriminadas en relación a la cantidad de horas que podían trabajar. Porque existe la distinción, en Chile le llamamos trabajo doméstico puerta adentro, puerta afuera. En otros países se llama interno o externo, cama adentro, cama afuera. Ya, perdón, la misma distinción. Y la trabajadora doméstica que permanece en la casa, la puerta adentro, en la terminología julena, está más dispuesta a sufrir vulneración de sus derechos laborales. Muchas veces se les hace trabajar una cantidad de horas impresionante. Y como se reconoció esto, el legislador dio el día sábado y el día domingo de feriados, de libres, de descanso. Sin embargo, esto no necesariamente se cumple. Porque también tenemos el problema de cómo se va a controlar. Cómo se va a controlar lo que pasa en los hogares privados, en las cuales se puede pasar de un hogar. Entonces, a diferencia de una empresa, una empresa puede recibir más fiscalización. Y aún así es problemático, ¿no? Porque los ministerios del trabajo en Chile, la inspección del trabajo que cumple esta función, no siempre tiene esos recursos para fiscalizar. Y entonces, mucho menos va a tener esos recursos para fiscalizar lo que pasa en las... Puertas adentro en el ámbito privado, claro. Claro, claro. Entonces, eso es una vulnerabilidad a la que están expuestas las trabajadoras domésticas. Es interesante esto último que añadís, Sandra, porque además lleva también a la naturalización, ¿no? De una tarea. Claro, bueno, si vivís en la casa, tenés que estar disponible desde que empezamos a la mañana a 6 a.m. hasta la noche y es la última en irse a dormir, ¿no? Esta naturalización de la tarea, porque hay que hacerlo y porque tiene que ser así, es importante esto que decís como para poder empezar a dimensionar los derechos laborales detrás de las personas que trabajan en las casas particulares. Carmen, te doy la palabra y después sigo con María José. Efectivamente, creo que Sandra, el comentario de Sandra ha sido acertadísimo. En España tenemos a la inspección de trabajo preocupadísima respecto de cómo conseguir la equiparación real, no la formal. De nada sirve que el marco jurídico garantice la equiparación, incluso salarial. La parte empleadora está obligada a pagarles el salario mínimo interprofesional si luego la inspección no puede controlar. Nos ocurre, estamos teniendo campañas en la inspección de trabajo que consisten en esperar en los parques a que lleguen las empleadas de hogar con los niños por la tarde a darles la merienda. Y los inspectores y las inspectoras se sientan en un banco esperando a que lleguen, porque muchas de ellas van con uniforme, las internas van con uniforme. Y entonces en el banco las esperan para preguntarles sobre su situación jurídica dentro de las tareas que desempeñan. Es una situación gravísima porque la equiparación formal no se corresponde con la real, acertadísima la intervención. También quería aprovechar para apuntar que España es un país del sur de Europa y en estos temas se parece mucho más a los países latinos que a los países de Europa Central y de Europa del Norte. No tenemos nada que ver con el planteamiento que hacen en esta materia los países nórdicos, que han tenido que llegar a sociedades envejecidas como las que tienen para que se pongan las pilas en esta materia. En nuestro país vecino, Francia, está dando pasos de gigante en esta materia con algo tan sencillo, también lo ha apuntado Sandra, como separar el trabajo doméstico del trabajo de cuidados. En Francia ya hay dos convenios colectivos que regulan, por un lado, el trabajo doméstico y por otro lado el trabajo de cuidados. Ha sido necesario separar ambos cuidados, ambos trabajos, deslindarlos para diferenciarlos. Y por último, una última idea. En mis investigaciones soy de las que aboga porque para dignificar haya que formar. Y es muy importante en España como algunos módulos de la formación profesional, que viene a ser una formación equiparada a la secundaria, al bachillerato, se imparten precisamente en los centros localizados en las zonas marginadas, en los suburbios, en los polígonos, donde hay mayor índice de fracaso escolar. Y allí es donde se ofertan estos módulos, un poco estigmatizando a las personas que reciben esa formación. No se nos ocurre impartir esa formación en un instituto mucho más central, localizado en las grandes ciudades, sino precisamente en las zonas más deprimidas, contribuyendo aún más a estigmatizar a las personas que reciben esa formación. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos perpetuando los sesgos, ¿no? Y me parece algo grave para apuntarlo, dejarlo apuntado. Totalmente interesante lo que comentas, Carmen. María José, te doy la palabra, luego sigo con Mónica. Sí, yo quería retomar lo que decía Sandra sobre la dificultad de hacer valer los derechos laborales de las mujeres trabajadoras remuneradas, pero aquí yo veo como un conflicto y una tensión porque, al menos desde nuestros países, si la tendencia ha sido flexibilizar y precarizar el empleo, entonces esto va siendo como una tensión, va aplastando. Si la clase trabajadora tiene empleos más precarios, los empleos más precarios dentro de la cadena de los trabajos se vuelve más precario aún. Por ejemplo, yo veo esta tensión en la que vemos que se está flexibilizando más el empleo, se están haciendo jornadas de facto más largas con el home office, el trabajo del teletrabajo y todo eso, y al final las mujeres que trabajan tienen que o distribuir o redistribuir este trabajo en alguien más, recaer en alguien más, ya sea remunerado o no remunerado, porque la mayoría de las mujeres asalariadas, como ustedes bien han señalado, las que pueden emplear a una trabajadora doméstica son los quintiles más altos, pero digamos las asalariadas de los otros quintiles tienen que ver, ay, que me ayude la tía, que me ayude mi mamá, que me ayude sus propias redes, entonces existe como esta tensión, si estas personas no tienen el tiempo, no tienen este tiempo para cuidar y tampoco tienen la capacidad para trasladarlo a otras personas, esto hace que se vaya precarizando aún más este trabajo doméstico, porque este trabajo está menos valorado aún, entonces es como un drama de toda la clase trabajadora, sin entrar en estos temas, pero en esta connotación de clase, pero en el sentido de que es como un efecto en cadena y que va desde las mujeres que van insertándose al mercado laboral, que se han estado incluyendo, pero que esto no se ha traducido, que el trabajo de cuidados también se redistribuye, entonces esto va aplastando más los salarios y me parece que es una decisión, pues, política también, porque a mí me tocó en otras oportunidades de evaluar y proponer este salario mínimo para el trabajo doméstico, y era esto de cómo es que vamos a fijar este salario mínimo si en la agricultura el salario es menor, por ejemplo, entonces eran estas tensiones también dentro de los mismos trabajadores que era como, no, esto no se puede valorar de esta manera, porque cómo van a creer que las trabajadoras domésticas van a ganar más que los agricultores, por ejemplo, entonces es un tema bien complejo y en ese sentido que el Estado ni siquiera puede asegurar los derechos laborales de los trabajadores como ustedes mencionan, como el trabajo ordinario, el mercado de trabajo ordinario, ya no se diga en el ámbito privado, pues. Totalmente, totalmente, María José. Entonces, vamos a seguir charlando, le doy la palabra ahora a Mónica, después a Marcelo, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unland, allí tenés acceso a todo el material del ciclo 20-24, los ciclos anteriores, a conocer a nuestros invitados con su currículum completos en la versión audiovisual, y obviamente material para que profundices si te interesó esta temática. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Economía de Cuidado, hablamos ya de un montón de aristas dentro de este tema, y ahora le damos la palabra a Mónica desde México para seguir profundizando en la temática del día de hoy. Muchas gracias, sí. Bueno, yo quisiera hacer como un poco el vínculo entre las problemáticas que ya hemos estado conversando, estas que tienen que ver con la racialización y el asunto de clase con las trabajadoras que se dedican al cuidado, pero ¿cómo se traslada esto a las instituciones? Entonces, sí decir que estamos ante un asunto que requiere una modificación completa del contrato social. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres tenemos sobre nuestros hombros la carga del cuidado no remunerado, y ese cuidado se hace de manera gratuita, nadie puede imaginar que ese cuidado puede ser pagado y por tanto esa creencia se traslada a las trabajadoras remuneradas. Pero ahí no queda el problema. El problema es que las instituciones están permeadas también por estas ideas. Quienes toman las decisiones sobre los presupuestos, sobre la legislación, etcétera, también están permeados por estas ideas. Y por tanto nuestras normas de convivencia, formales e informales, van ahí entrelazadas y nos hace estar ante una tarea muy difícil. Tan solo el momento de decidir por los presupuestos públicos, el tomar las decisiones sobre el aseguramiento de las trabajadoras del hogar remunerada, sobre la disponibilidad de espacios de cuidado infantil o para personas enfermas con discapacidad o personas adultas mayores, bueno, pues simplemente al no estar representadas la mayoría de las mujeres que están dedicadas al cuidado de forma gratuita en los espacios de toma de decisión, pues lo que sucede es que nunca hay presupuesto para nada, ¿no? Y ¿para qué quiere un gobierno buscar de dónde saca presupuesto para una cosa que en teoría se hace gratis? Bueno, pues decir que esto no es gratis, esto nos cuesta a las mujeres, sobre todo a las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, que no tienen cómo delegar ese cuidado, porque ese cuidado habría que pagarlo y ese acceso está muy, muy limitado a las clases sociales más altas, pero sí tiene un costo económico y social muy grande, ¿no? Cuando nosotros miramos embarazos infantiles y adolescentes, cuando miramos abusos sexuales, cuando miramos personas que por no tener acceso a una sonda o algún tratamiento médico no pueden trabajar o no tienen una silla de ruedas o un bastón para movilizarse cuando tienen problemas de movilidad, todo esto tiene un impacto social y económico muy grande. Y regresando un poquito a la cifra que yo decía al principio, que valga decir que pues estas cifras que hoy tenemos del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, de lo que nos costaría si tuviéramos que insertar todo este trabajo en la economía remunerada, son el producto de un acuerdo de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se hizo en 1995 en Beijing y en donde las feministas hemos venido impulsando la necesidad de hacer esa cuantificación porque esas cuantificaciones nos permiten mirar primero, el aporte de las mujeres, pero segundo, el espacio de oportunidad que tenemos también en las economías de crecer. Y esto no solamente es una tarea del Estado, o sea, también tiene que estar interesado el mercado y el sector privado porque todo esto genera una serie de necesidades y de oportunidades de acercar. Obviamente, el Estado tiene que regular para que esto no se privatice y no sea el cuidado solamente de quienes pueden pagar, pero sí podemos converger con estrategias de bonos sociales, bonos de género para atraer la inversión privada a todas estas necesidades que hoy se están teniendo y que generan grandísimas desiguales. No solo paguen las mujeres, pero también, si lo vemos desde el punto de vista de las infancias, tenemos tantas desigualdades en la sociedad que niñas y niños de los distintos estratos sociales no reciben cuidado de la misma calidad. Entonces, eso sí tiene que preocupar muchísimo porque mientras perpetuemos eso, perpetuamos la desigualdad. Totalmente de acuerdo, Mónica, con esta idea que traes. Marcelo, voy contigo y empiezo la ronda final de conclusiones para que podamos ir dejando cada una en unos minutos lo que quieran decir del programa de hoy. Está silenciado, Marce. A ver, ahí. Ahí estoy, perdón. Voy a tratar de ser breve. Yo quería volver sobre el punto de la informalidad laboral porque considero que es el principal obstáculo en el caso del trabajo doméstico remunerado para que las trabajadoras puedan acceder al efectivo ejercicio de sus derechos. Voy a hablar de la Argentina. En nuestro país tenemos un régimen jurídico laboral para este sector, razonablemente protector. Es decir, desde el año 2013, antes carecían prácticamente de toda protección, pero a partir del año 2013 se sancionó una ley que tiende a equiparar los derechos del personal de casas particulares al de otros regímenes laborales. Y además, cuentan también con la posibilidad de acceder a los beneficios de la seguridad social, obra social, jubilaciones, asignaciones familiares, cobertura de riesgos del trabajo. Pero el problema principal es la informalidad. En la Argentina, entre un 75 y un 80% del personal de casas particulares no está registrado. Y eso es lo que genera este impedimento. Se han intentado algunas veces, con un poco más de éxito, políticas de otorgar beneficios fiscales a los empleadores como una manera de motivar al registro de la relación laboral. Tenemos la dificultad, como bien señalaba hace un rato Carmen, de la inspección laboral, que se ve dificultada porque no se puede ingresar a los hogares sin una orden judicial. Hemos tenido alguna experiencia interesante en el caso de los barrios cerrados, en donde los inspectores han ido a las entradas de los barrios cerrados. Y entonces ahí entrevistaban al personal que iba a ingresar a trabajar en esos barrios cerrados. Pero insisto con esta idea, creo que es un problema fundamental y que no solamente depende de políticas, digamos, de policía laboral, sino también de concientización de la sociedad. Totalmente. Un cambio cultural que permita avanzar en este tema, porque si no, esos niveles de informalidad van a provocar que permanentemente existan estas desigualdades. Sí, y continuar en una línea, ahora más que nunca, de políticas públicas basadas en una perspectiva de derecho y de género, ¿no? Que es tan importante de nunca perder ese norte y que en los derechos que han sido ganados y adquiridos se mantengan y se conserven, ¿no? Bueno, Marcelo, para las conclusiones me gustaría también abordar con vos rápidamente lo que mencionó Carmen, que tiene que ver la importancia desde la academia de la formación de nuestros futuros profesionales, en este caso en relaciones laborales, porque es importante también que estén siempre actualizados sobre estas temáticas que son justamente ellos los que pueden muchas veces proponer políticas y demás para estos temas y tantos otros. Voy con la ronda de conclusiones. Sandra, empiezo contigo. Sí, yo quería también hablar de un grupo que no alcanzamos a tocar mucho, que son las trabajadoras domésticas remuneradas migrantes, ¿ya? ¿Y por qué me parece muy importante relevarlo? Porque es un grupo que es absolutamente postergado y es donde más que se va a más observar. Ella tiene desventaja desde varios puntos de vista, no solamente del género, de la clase social, de la etnia, también de la nacionalidad, pero también de la situación migratoria, que están de manera regular o irregular, por ejemplo. Y esto es importante porque estas son desigualdades que se cruzan, está la teoría de las interseccionalidades, que estas desigualdades no solamente se cruzan, sino que se intersectan. Y esto las hace tremendamente vulnerables. En mi caso, he investigado durante varios años las trabajadoras domésticas migrantes bolivianas en el norte del Chile. Porque sucede que en las zonas fronterizas de los países en general ocurren muchos fenómenos, como el trabajo y el trabajo que brindan las trabajadoras domésticas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ellas circulan y se produce lo que se llama una migración circular, que se posibilita por la cercanía geográfica de los dos países, pero también porque hay acuerdos legales y hay marcas institucionales que favorecen este ir y venir. Entonces, en el caso del Chile, vienen al norte cada tres meses. Y esto implica, obviamente, que no tengan un contrato de trabajo. Esto implica que su trayectoria laboral sea hiperfragmentada. Tengo un concepto de una publicación mía en que hablo de la hiperfragmentación de las trayectorias laborales porque es tanta la vulneración y la desprotección que muchas veces las personas están suscitas a todo tipo de clases de abusos, de injusticias, de violencia, y a veces están solamente trabajando un día en una parte porque pasa un hecho muy peligroso y después se cambian de lugar y trabajan tres días y se vuelven a cambiar y esto porque no tienen ninguna posibilidad de tener un contrato laboral. Entonces, habría que pensar estas situaciones novedosas ante la falta, ante la falta de cuidado que tenemos en los países con la falta de cuidado, pero que también el Estado debería hacerse cargo no solamente a través de implementaciones de sistemas de cuidado, sino que también aprovechar esas migrantes que están ahí que desean prestar su trabajo y ver alguna posibilidad de que haya excesión de permiso laboral para que ellas puedan realizar su trabajo en condiciones de regularidad y pudiendo acceder a un contrato laboral, que es algo que un poco garantiza que se les respete en los derechos. Bien, Sandra, súper interesante esto que mencionás y que es muy interesante también el artículo que, como les decimos a los invitados, queda disponible también para que puedan visitarlo en el canal de YouTube. Mónica, perdón, voy contigo entonces y las conclusiones finales. Gracias. Sí, quizás nos concentramos demasiado en la plática, en este gran problema del trabajo remunerado de los hogares, pero, bueno, para la audiencia que trabajan en las relaciones laborales, pues, en realidad decir que cambiar esta situación estructural pasa totalmente por el mercado laboral. O sea, hay una cantidad muy importante de medidas que podemos tomar desde distintos actores para generar corresponsabilidad, como, por ejemplo, en la conciliación entre el trabajo y la vida familiar para el cuidado para los hombres. En la medida que los hombres no puedan involucrarse y sigamos teniendo modelos de mercado que lo que hacen es tener este prototipo, ¿no?, de un hombre que no tiene responsabilidades de cuidado y solamente tiene responsabilidades de asistir a los centros de trabajo y llevar este dinero y entonces puede trabajar y ser explotado durante 15 horas diarias al fin que haya alguien en casa que va a hacer todas las tareas del cuidado, pues entonces no vamos a poder avanzar. Entonces, el mercado laboral tiene mucho que hacer en este tipo de medidas, como también lo tiene el sector educativo, ¿no?, en términos de formación, como también lo tienen nuestras legisladoras y legisladores en materia de no solamente de normas constitucionales, sino de normas y legislaciones secundarias, ¿no?, que hagan que verdaderamente los derechos que están expresados en nuestras constituciones y en los tratados internacionales de los que participamos, ¿no?, puedan cumplirse. Hace poquito, el mes pasado, tuvimos la oportunidad de estar muchas y muchos latinoamericanos en la audiencia pública que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno del alcance sobre el derecho al cuidado y, bueno, pues tenemos que estar pendientes de esas resoluciones porque las discusiones fueron interesantísimas, ¿no?, y partir del marco de derechos pues tiene que ser la forma que nos anime a seguir avanzando porque para eso tenemos nuestras constituciones para cumplirlas, ¿no?, para cumplirlas. Gracias. Totalmente. Gracias a vos, Mónica y Carmen. Muy rápidamente con tus conclusiones, con María José y cierro con Marcelo. Sí, cogiendo el testigo de Mónica y dirigiéndonos también al público estudiantil, ¿no?, que pudiera estar interesado en ver cuáles son los aspectos que pudieran afectarle. Yo quería hacer referencia a los agentes, ¿no?, a los operadores y no quería concluir sin hacer referencia al importantísimo papel que tanto sindicatos como asociaciones empresariales tienen en esta materia en España la sindicación especializada, por ejemplo, con sindicatos como Sintraocu, ¿no?, el sindicato de trabajadoras del hogar y de cuidados están teniendo una labor que no fundamental y que no han querido asumir los sindicatos más representativos, ¿no?, a nivel estatal. Nos hace falta que la parte empresarial se organice porque para negociar convenios colectivos y acuerdos colectivos necesitamos que las dos partes de la relación laboral estén organizadas y sin tener organizada la parte patronal no podemos negociar acuerdos. Nos están siguiendo muy de cerca las plataformas que están prestando este tipo de servicios y esa tendencia a la uberización que en España está siendo alarmante nos tiene que preocupar mucho y hacer que parte patronal y parte social se organicen. Es una asignatura pendiente. Por último, acaba de presentarse en las cortes en España una iniciativa legislativa popular con 700.000 firmas, 200.000 más de las necesarias para ser admitidas que piden la regularización de 500.000 personas en España, muchas de ellas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado. Fíjense el movimiento social lo que consigue y me parecía fundamental compartir esto con todos ustedes para ver la magnitud del tsunami social que puede moverse si entre todos y todas luchamos contra corriente. Gracias, Carmen. Un placer. María José. Sí, pues aunado a los comentarios de mis colegas sería quisiera hacer el llamado como a cuando pensamos en el cuidado no pensemos que es algo ya vimos en esta conversación cuando hablamos de cuidados no es nada separado a las dinámicas laborales sino que estás sumamente sumergidas entre si están interrelacionadas quizás invitar a acomplicizar esta visión del trabajo que consideramos como trabajo y también como todas las tomar en cuenta las vulnerabilidades que se mezclan como mujeres dentro del mercado laboral y dentro de esta dinámica del cuidado que en realidad no son mujeres que se parten a la mitad o que solo son las mujeres que trabajan y las mujeres que cuidan sino que en general están inmersas en medio de esas dos y hacer el llamado a que esta es una responsabilidad de todos es decir que si no asumimos que esta forma de relacionarnos desde la dominación desde la subordinación de las mujeres es algo que nos perjudica todos como sociedad no vamos a poder dimensionar el problema en el que nos estamos sumergiendo porque ahorita esta crisis de los cuidados que mucho se habla de múltiples crisis esta crisis de los cuidados donde ya las mujeres ya no pueden más o están cuidando a costa de su propia salud física y mental eso también tiene repercusiones sobre las futuras generaciones esto tiene repercusiones sobre toda la sociedad entonces tenemos que poner este énfasis este centro de que no es algo periférico no estamos hablando de cuidados hacia algo lejano al trabajo algo que se pueda anexar a estos otros temas sino que es algo central gracias María José un placer Marcelo cierro contigo el programa de hoy bueno muy breve como siempre Florencia yo trato de dirigirme a nuestros estudiantes para apelar a su responsabilidad social y a su compromiso ético como futuros profesionales de las relaciones laborales pendientes a impulsar y a producir estos cambios que hemos venido analizando a lo largo de este programa cambios normativos políticos pero sobre todo culturales y que permitan entonces abordar toda esta variedad de problemas que afectan a las mujeres en relación al trabajo de cuidado bien les agradezco muchísimo que hayan participado en el programa de hoy ha sido para mí un placer espero que se hayan sentido tan cómodas como me he sentido yo y nuestros oyentes del otro lado seguramente han aprovechado muchísimo de sus conocimientos y sobre todo como siempre decimos que estos espacios sirvan para dejar pensando para poder tener líneas de acción hacia un futuro y entre todos ir construyendo temáticas que sean actuales interesantes y que nos abordan y nos atañen a todos muchísimas gracias un placer como siempre marcelo char gracias maría del carmen grau pineda desde españa mónica orozco desde méxico maría josé razo fernández desde el salvador y sandra leyva gómez desde chile muchísimas gracias a todo el departamento de humanidades y ciencias sociales de nuestra universidad la escuela de artes y medios de comunicación que hace posible que estemos con ustedes y a todo el equipo de integrados que nos acompaña domingo buena vida para todos